FURIA BEBÉ. NUNCA MÁS. DORMIRÁ SIESTA. Bien, aquí estamos finalmente. Hoy voy a hablar de una pareja que me obsesiona tanto su pareja, pero también su divorcio, del que hemos hablado aquí muchísimo. Estoy hablando de Tom Cruise y de Nicole Kidman. Me interesa muchísimo. En esta oportunidad hablaremos de la precuela, no de ese divorcio de la foto famosa que está Nicole Kidman levantando los brazos en el aire como diciendo, por fin soy libre. Lo que unió a esta pareja, lo que unió a Nicole Kidman y a Tom Cruise son básicamente los deportes extremos. No, qué porquería. No, no, Danila, qué porquería. No, dos locos de mierda. Sí, pero no, a ver, no hay profundidad. Gente que le gusta tirarse de cosas. Exactamente, Danila, le gustaba tirarse de cosas. Gente sin vértigo, casémonos. Gente sin vértigo, vamos a casarnos. Andar a caballo, tirarse de paracaídas, skydiving, que no es lo mismo que paracaídas. Es decir, te tirás un ratito sin paracaídas. Andar en autos rápidos, tipo carreras. Gente loca. Gente loca. No, eso de skydiving me da muchísimo miedo. Aparentemente lo hicieron decenas de veces, Danil. Qué pesado. Pesadísimos. Hicieron juntos un montón de películas. La película más famosa, a ver, no me acuerdo cómo se llama. Ay, la concha de la lora, no dice acá. La de, que son dos australianos que tienen que... Arizona, educando Arizona, no. No, cualquier cosa. Ay, ¿cuál, cuál? Ahora, bueno, ahora lo busco. Fíjense, alguno de los que... Dale, dale, estoy buscando. Bien, lo que decía Kidman en una entrevista en 1991 es, los dos tenemos sangre gitana. Ah, para, para. ¿Paran away? Sí, esa, para away. Bien. ¿Cuál es? Para away. Es espectacular esa película, la recomiendo muchísimo. Están los dos muy lindos. De una película del 92, ellos jovencísimos. Es una película del 92, ellos, en pareja hace poco. Ah, Horizonte Lejano. Horizonte Lejano, sí, que tienen que, ellos, no sé de dónde vienen, si de Irlanda, vienen de Europa y llegan a, lamento decirlo, no sé si a Estados Unidos. Y lo que tienen que hacer es... En España es, este, una película de Ron Howard. A ver, acá me va a decir. No te ponen una, una, una... Horizonte Lejano, dice Flor Gabelli. Sí, se tienen que, había como un sistema para quedarse con tierras que era directamente, estoy hablando de, no sé, 1810, qué sé yo. En España pasa. En España no, no puede ser. Sí, dice ahí, eso sí es lo único que dice. No, no, no puede ser. No. No te digo que no. Dice que, 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 esto de... Ah, no, 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 no. No, es a Western, Epic, Romantic. No, estás en otra película. Far and Away. Un irlandés pobre, la adinerada mujer a quien ama, continúan su relación en Estados Unidos en el cambio de un siglo. Estados Unidos, dije bien. Sí. Bueno, y ahí había un sistema para tener tierras para los inmigrantes, que eran como unas especies de carreras en las que la gente se subía a un caballo y el primero que llegaba al poste donde había un terreno, se quedaba con ese terreno. Un sistema bárbaro, Polina. ¿Eh? Un sistema bárbaro. Un sistema bárbaro. Era, pero claro, el pasa que también era como una guerra, te imaginas, todos corrieran para todos lados, pegaban tres, ah, es tuya esa bandera, pum, pum, tres tiros, me quedo yo acá, bueno, un desastre. Muy buena película para ver. Pero esa película justamente demuestra la pasión que tenían ellos por las cosas extremas, porque están todo el día colgándose de cosas, subiéndose un caballo. No sabía esto. ¿Qué no sabías de esa peli? No, no, de estas pasiones por lo extremo. De estas pasiones. Bueno, como decía antes, entonces Nicole Kidman decía, los dos éramos muy gitanos, nos encantaba hacer unas valijas y irnos a vivir una aventura a cualquier lado, porque como filmaron muchos juntos, ¿entendés? Estaban todo el día viajando, felicísimos. Tuvieron una ceremonia secreta en Colorado en 1990, meses después de que Tom Cruise se separara de su mujer, quien fuera la mujer que lo metió en la cienciología. Ella lo metió en la cienciología y ella sí, ella no está más. No, no, la anterior. Ah, la anterior. No Nicole Kidman, no Nicole Kidman, la anterior, que se llama Mimi Rogers. Bien, la pareja se separa en el 98, luego de filmar Eyes Wide Shut, la de Kubrick. ¡Qué miedo! Y mientras filmaban esa película, iban a hacer a la mañana, la verdad que esto es polémiquísimo, a las 3 de la mañana iban a correr, a hacer carrera de autos, kart racing. ¿Picadas? Picadas iban a hacer. ¿Entre ellos dos? Sí, señora. Ay, qué pesado. Se odiaban, básicamente querían ganarse todo el tiempo. Sí. Y en otra entrevista, en el 2018, Hugh Jackman contó que él había sido amigo de la pareja y que se tiraban todo el tiempo de los aviones a 10.000 feet, no sé cuánto es 10.000 feet de actura, pero bueno. Pero se tiraban de los aviones sin parar y les encantaba. La verdad que, además que nosotras que hemos visto a Nicole Kidman en Big Little Lies, no te la imaginás tirándose de aviones, ¿no? Son 3.000 metros, ¿no te la imaginás tirándose de aviones? Tremendo. ¿Dónde está Big Little Lies? Es de HBO. ¿Yo tengo HBO? Bueno, ya directamente. No sé, ayúdame. No sé qué tenés, vieji. Ayúdame con mi mamá. Me parece que no, me parece que tenés cable común, igual que yo. Sí, ayúdame con el usuario de Flow. Bueno, sí. No sé si vos podés tener el usuario de Flow de otra persona si tenés cablevisión, ¿entendés? No es tipo Netflix. Usted se va a tener que arrepentirme, Elena. Pero es que no es así, me parece. Me parece que, pero bueno, alguien que lo diga. Después veremos lo de la columna, señora. Ah, lo de la columna. Bueno, en un momento... Estaba contando lo de que se tiraban de 3.000 metros. Yo ya la empecé a googlear y también se entiende, porque nació en Honolulu, después vivió en Estados Unidos. Es un poco inglesa, un poco irlandesa y escocesa y creció en Australia. O sea, realmente una combinación. ¿Quién todo eso? Nicole Kidman. En definitiva, lo que podemos decir es que esta gente, lo único que tenía en común era lo de tirarse de aviones. Porque después la pasaron como el orto, en el divorcio. Hicieron 3 películas y es todo un desastre tremendo. Pero bueno, se tiró de aviones, qué sé yo. La pareja estaba en una secta, seguramente ella le pasó de todo con esa secta, pero ¿quién te quita el banshee jumping del avión? Pero claro, anda a conseguir una pareja que te haga el aguante con tirarte de aviones. Pero por favor, anda a conseguir. Así que listo, eso es todo lo que tengo para decir. Bueno. 17.58, este programa se termina. No, uno un mensaje. La verdad es que lo bueno... Un mensaje porque el chiquito nos puso... Nos puso Janice. Nos puso Janice. Buenísimo, chiquito. Hasta mañana, todes. Chao. Chao.